ESET dijo que este programa, apodado Industroyer, podría estar detrás del apagón de una hora y media que sufrió la capital ucraniana, Kiev, el pasado mes de diciembre. Los principales motivos que dificultan la efectividad de los sistemas de seguridad son la falta de recursos especializados y las restricciones de presupuesto. Facebook utiliza inteligencia artificial para ver si fotografías o vídeos que hayan sido publicados coinciden con material de grupos que ya ha definido como terroristas, como Estado Islámico, Al-Qaeda o sus afiliados, indicó la compañía. Pero la firma reconoce que la tecnología no puede ser la única respuesta, por lo que promete aumentar significativamente el número de expertos independientes encargados de supervisar los vídeos. Se trata de una tecnología diseñada para tomar imágenes o vídeos desde la webcam o la cámara frontal, para conocer, mediante sus expresiones faciales, si les gusta o no el contenido que ven. La foto de perfil puede parecer una parte pequeña de la interacción online, pero es un componente clave en cómo construimos una comunidad en Facebook, afirmó Ankydash, directora de políticas públicas de la red social. Desde su llegada a fines de 2015, Google ha invertido en herramientas de cloud computín y software empresarial para alcanzar a Microsoft y Amazon.com. ¿Qué tal? Yo soy José Reyes y esta es la columna Contrapunto. Los ciberataques se han convertido en una nueva amenaza global, de acuerdo con el doctor José Luis López Aguirre, profesor investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, quien afirmó que el ciberespacio es un nuevo rostro bélico, sin ubicación geográfica, sin nacionalidad, pero con objetivos globales. Agregó que la ciberguerra está en manos de expertos de la computación, sin trincheras, sin peleas de cuerpo a cuerpo, no está delimitada por la frontera del tiempo y el espacio, y los ciberataques se pueden efectuar de forma inmediata, desde cualquier parte del mundo, de manera anónima, y donde los actores no son fuerzas regulares, ni encuentros entre estados, sino que aparece la figura de los hackers, grupos que promueven prácticas del miedo a través del bloqueo de sistemas informáticos. El especialista señaló que los hackers buscan paralizar a las personas, a las instituciones, a la comunidad de algún país. Se trata de un ataque en tiempos de paz, señala. Es un ejército que puede estar conformado por un solo hombre. Su propósito es más ideológico que económico, enfatiza. Advierte que los desafíos que plantean los ciberataques a la sociedad de la era digital son la vulnerabilidad ante la dependencia tecnológica que se acentúa en el proceso de transformación digital que viven gobiernos, empresas y ciudadanos, así como una nueva forma de terrorismo que busca provocar un estado de terror colectivo mediante el uso de armamento virtual, como en los casos recientes que ha registrado la prensa internacional.